Siempre es bueno convocar, escuchar, enriquecerse de distintas miradas. Siempre sirve, una campaña es mucho más constructiva cuando se consigue esta movilización de técnicos, de especialistas, de gente con conocimiento en distintas áreas, con deseos de participar y deseos de aportar. ¿Es escuchar y también contar lo que se hizo, lo que se piensa seguir haciendo? Siempre es bueno generar reflexiones sobre las cuales se discute y se reciben aportes, unida y vuelta. Cada uno trae aquí lo mejor para aportar al proyecto Lewandowski y Silvina Frana, gobernador, vicegobernadora, para enriquecer esa propuesta y sin duda con el mejor ánimo de mejorar Santa Fe, el mejor ánimo de que esta propuesta sea la más amplia posible para que todos los santafesinos encuentren en ella una expresión que los contenga. Al peronismo le ha costado mucho estar 12 años fuera del gobierno porque los cuadros técnicos y políticos no se construyen de un día para otro y bueno, después de 3 años y medio esto se ha logrado y seguimos con la intención de enriquecerlo y de buscar aportes no solamente dentro de nuestro espacio sino también de aquí los que se han anotado, hay muchos que no pertenecen al peronismo y no preguntamos la afiliación que tienen. Si tienen algo bueno para construir, para aportar, ideas para llevar adelante serán bienvenidas y esto es una construcción colectiva como decimos siempre, abriendo los brazos a todos los que tengan buena voluntad de integrarse y de participar. Así que esta es la primera de muchas que vamos a hacer, pensamos que para las generales vamos a distribuir estas mismas reuniones en toda la provincia, en los distintos sectores que tienen problemáticas diferentes y lo vamos a replicar para abundar un poco más la carpeta de los proyectos y las ideas que hay desde el 10 de diciembre. Creo que hay un potencial muy grande que se debe continuar, que se debe fortalecer, hubo una decisión del gobernador de fortalecer desde la obra pública, generar infraestructura para la producción, para el empleo y bueno, claramente debe potenciarse. ¿De las campañas que ha participado, qué balance de análisis haces de esta? Mirá, creo que de las campañas que he participado, en su mayoría lo hice desde un lugar de oposición, con lo cual esto es una responsabilidad adicional porque también hay que mostrar gestión, trabajo y creo que hay mucho que podemos exhibir. Creo que de ahí está la gran diferencia. Una reunión de equipos técnicos que es muy necesaria para planificar hacia adelante, en el caso de la ciudad de Santa Fe, nosotros recibimos el impacto concreto de las obras del gobierno provincial que lleva adelante el gobernador Omar Perotti, 171 obras en la ciudad de Santa Fe, 75.000 millones de pesos de inversión en todo concepto y ese es el camino que vamos a transitar en los próximos años.